¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy, como su nombre lo indica, les voy a mostrar mis esenciales y las cosas que llevo normalmente cuando me voy de viaje y estoy haciendo este video porque muy pronto me estaré yendo al hermoso país de México. ¡Híjole! En realidad estoy demasiado, demasiado emocionada. Muchísima gente me ha dicho que México es increíble, que la gente es súper chévere, los paisajes son súper lindos, la comida es deliciosa y no sé, pensé que sería una buena idea mostrarles las cosas que voy a llevar, cosas que son totalmente esenciales para mí cuando me voy de viaje y además muy atentos a esto voy a estar haciendo un vlog en México, entonces yo creo que, no sé, la segunda o tercera semana de junio tienen que estar muy pendientes porque lo voy a estar subiendo más o menos por esa época. En realidad estoy muy feliz porque es el primer vlog que voy a hacer en mi canal y va a ser en un país tan lindo como México, entonces como lo pueden notar estoy muy 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 emocionada y sin darle muchas vueltas al asunto simplemente empezamos con el video. Voy a empezar mostrándoles mis esenciales para el bolso de mano o carry on y para este viaje voy a usar este bolsito que ven acá, es súper cómodo y lo más importante es muy seguro y esto me hace sentir tranquila en los aeropuertos porque no voy a estar preocupada por si se me sale algún documento o la billetera, ustedes me entienden. Lo primero que voy a llevar es un desinfectante de manos, esto siempre lo cargo para todo lado porque me hace sentir las manos frescas a todo momento y todas estas cositas pequeñas las voy a meter en una carterita transparente para organizarlas. Luego voy a llevar conmigo pañuelitos porque nunca sabes cuándo debes limpiar tu cara o no sé, cualquier cosa que se pueda presentar en realidad son muy muy útiles. Una crema para manos también es fundamental en mi carry on, obviamente mi cepillo de dientes y crema dental también son muy muy básicos. Unos bobby pins para el pelo y una bandita por si quiero hacerme una trenza o recogerme el pelo y acá también voy a poner mi cable de iPhone para cargarlo y lo que hago siempre que viajo es que cuando llego al lugar donde estoy viajando compro el adaptador de acuerdo al voltaje o características de energía que se manejan en el país a donde voy a viajar. Además de esto voy a llevar mi billetera donde cargo mis documentos más importantes y obviamente el dinero. También voy a llevar mi maquillaje y no los voy a mostrar en detalle porque solamente llevo un brillo, máscara, corrector, un encrespador de pestañas, absolutamente nada más porque odio en verdad maquillarme cuando viajo. El pasaporte es algo 100% necesario cuando viajas, yo lo tengo en este forrito que es lo más girly del planeta pero la verdad me parece que se ve súper cute y además está muy protegido todo el tiempo lo cual es muy importante. Y lo que voy a hacer es ponerlo acá en un lugar, no sé, diferente, como separado del resto pero es un lugar muy seguro y lo puedo tener a la mano en cualquier momento que me lo pida. Finalmente mis celulares, el iPhone es el que más uso entonces lo voy a poner en este bolsillito y el otro la verdad es que lo pongo realmente donde quepa. Y finalmente mis audífonos para escuchar música y distraerme durante el viaje o durante la espera en los aeropuertos que sabemos que es bastante aburrida. Ahora pasamos a lo que voy a llevar y cómo empaco mis cosas cuando viajo, en este caso voy a llevar esta maleta que tiene dos compartimientos y lo primero que voy a empacar es shorts y una falda. La verdad es que cuando viajo a lugares de clima caliente me encanta usar shorts porque son cómodos, hacen ver el cuerpo súper lindo y son muy fáciles de combinar. También me gusta empacar varios vestidos, sobre todo si voy a salir a cenar o de rumba entonces es bueno tener algo como más presentable. Y para combinar los shorts y las faldas me gusta empacar algunos tops lindos, crop tops, blusas, para mí son básicos para cualquier viaje y además casi no ocupan espacio en las maletas así que son más que perfectos. Para las sandalias y todas las cosas de calzado las meto normalmente en bolsitas y las acomodo en los extremos de la maleta de tal manera que no ocupen casi espacio. La pijama es algo que muchas personas olvidan y mi pijama para viajar solo consiste en unos shortsitos súper cómodos y una camiseta esqueleto. Ahora este libro que ven acá se llama Ningún Lugar está lejos, es un regalo que me hizo mi mamá y no sé, siento que es como un amuleto y cada vez que viajo lo llevo conmigo, en verdad es 100% necesario para mí y además es perfecto para leer mientras estoy en la playa o descansando durante mi viaje y además de esto acá obviamente voy a llevar bikinis, para este paseo solo voy a llevar algunos como para cambiarme y eso pero como son poquitos días pues no voy a llevar todos los bikinis que tengo. Ahora voy a usar una carterita en la que voy a meter una crema para el cuerpo, un splash para oler rico, un caimán para recoger mi pelo, desodorante, shampoo seco y en la otra cremallera de esta carterita voy a guardar todos los accesorios como collares y aretes que voy a llevar a mi viaje. Finalmente en esta carterita que ven acá es donde guardo mi ropa interior porque en los aeropuertos abren las maletas y no me gusta que lo primero que vean sea eso. Y listo, así quedó mi equipaje. Finalmente para el outfit lo más importante para viajar siempre es ir muy cómoda, entonces un jean es básico para mí, además me encantan los jeans de color azul muy muy oscuro, entonces este es el que voy a usar. Una blusita blanca muy básica y el sombrero es algo que siempre me encanta llevar a los viajes pero que me parece muy difícil de empacar, entonces simplemente lo llevo puesto y en el avión me lo quito porque no queremos incomodar al del lado. Y en este caso voy a llevar unos mocacines que combinen con mi bolso y eso es todo por el outfit, ya después de esto estoy lista para irme para el aeropuerto. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si les gustó por favor no olviden dejarle un manito arriba y si se quieren suscribir a mi canal lo pueden hacer muy fácilmente y gratis haciendo clic en el botón rojo de abajo o acá en la esquinita en el botoncito en forma de corazón. También recuerden que tengo redes sociales en las que pueden estar en contacto conmigo, tengo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Ask y Snapchat y creo que voy a estar muy muy activa en Snapchat y en Instagram durante mi estadía en México mostrándoles fotos, cosas que hago, paisajes, cosas así. Así que vayan y me siguen para estar pendientes de eso y también dejen abajo en los comentarios si algunos de estos esenciales también son esenciales para ustedes, qué tipo de cosas les gusta llevar a sus viajes y eso es todo por el video de hoy creo y para el momento en que ustedes vean esto creo que yo me voy a estar yendo para México, entonces nos vemos muy muy pronto, chao.